Que la palabra de Cristo habite y se sienta justo en cada uno de ustedes, apreciados hermanos. Sigue esta enseñanza a través de las redes sociales. Dios les bendiga, les acompañe, les guarde siempre todo mal y peligro. Saludos a la distancia, un abrazo espiritual de parte de José Toro para con ustedes hoy. El poder de la palabra, el poder de la palabra según las sagradas escrituras. Hoy cuando hasta en la iglesia, sí, hasta en la iglesia parece a menudo que no se cree en la fuerza de la palabra, en el poder de la palabra de Dios, sí, de la iglesia. ¿Cuántos proyectos de evangelización en los que ni siquiera se lee o medita el evangelio? Tristemente es así. ¿Cuántos programas de enseñanza religiosa en los que la Biblia, la palabra de Dios, el libro sagrado, no es el libro básico que todos han aprendido a consultar? ¿Cuántos grupos cristianos en los que hay una multitud de valores cristianos, pero ya no se cree en la palabra? ¿Es todavía capaz de decir que la palabra no tiene poder de convencimiento? Hoy yo quiero demostrar a través de la sagrada escritura que es tan poderosa la palabra de Dios. Santiago 1.21 dice, Por eso rechacen la impureza y los excesos del mar y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tienen poder para salvarlo. Así es, tiene poder para salvarlo. Muchos, muchos no creen esto. Porque es que yo le he hablado a mi hijo, yo le he hablado a mi esposo, a mi esposa con la palabra de Dios. Y no, 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 eso no, nada, no cambia, cada día es peor. Yo ya no puedo más y se dan por vencido. Se dan por vencido. ¿Por qué? Porque no han creído firmemente en la palabra de Dios. Cuántos han hecho el proyecto de evangelización, pero en la palabra de Dios nada. No transmiten la buena noticia. Porque esos proyectos vienen abajo. Porque no hay por delante las sagradas escrituras. Y la invitación que Dios nos hace es eso. No es correcto, no es justo que abandonemos la palabra de Dios por dedicarnos a otros servicios. Dice Hechos 6.2. No es justo, no es correcto. El Señor nos invita a que creamos firmemente en la palabra de Dios. Y para que ustedes estén más convencidos, Hebreo 4.2 en adelante, el Señor te enseña y me enseña que creamos firmemente en la palabra esa que tiene poder de salvación. Esa que es capaz de convertir en su momento a la persona. Esa que es más cortante para doble filo. Esa que penetra hasta lo más profundo del ser. Escuche, como dice Hefecio 4.2. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, no la palabra de un hombre. No, no, no. No es mi palabra, la mía. No, no, no. Yo sé que esta no tiene poder de convencimiento alguno. Pero sé y creo que la de Dios, sí, porque está escrito y eso se cumple. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Más penetrante que espada de doble filo. Y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos. Haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Allá donde cree que no va a llegar la palabra de Dios, ahí llega. Tiene poder. Sí, la palabra de Dios tiene poder. Y escuchen, algunos que piensan que no, que ya es, ya en vano, ya estoy cansado, estoy cansada, ya no puedo más, por más que le hable. Y no, 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 yo veo que no cambia, siguen lo mismo, escuchen, para que ustedes estén convencidos. No hay criatura, no hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto, a los ojos de aquel al que rendiremos cuenta. No hay criatura que se puede resistir a ella. El todo es que nosotros seamos constantes. Ahí está el secreto. Ser constante en la oración y en la palabra de Dios. No podemos llegar a llevar un proyecto de evangelización y llegar a improvisar. Claro que no, así no es. Debemos tener presente la oración, pedirle a Dios que ponga en nuestra boca lo que debamos decir y hacer para gloria a su nombre. No el nuestro, porque como quisiera yo, como quisiera yo que todos los que me rodean, los que me oyen, puedan convertirse en de la noche a la mañana. Pero no, eso no es así. Ese trabajito le corresponde a Dios. El Señor viene y nos hace una bella, hermosa comparación allá en Isaías, capítulo 55, versículo 10 en adelante, para que nosotros veamos ese gran poder de Dios, para que lo detallemos, nos enamoremos y desaparezca de nuestra mente ese mal pensamiento que dice no, ya no soy capaz, ya no puedo, le he hablado, le he hablado con la Sagrada Escritura y no, por ningún motivo cambia. No, escuchen, escuchen, escuchen. Isaías 55 días. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer, así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí, dice el Señor, con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. El trabajo nuestro es regar la semilla, sí, dar a conocer la palabra de Dios, ese es el trabajo nuestro. De hacer cambiar a la persona, de hacer que esa persona busque de Dios, eso le corresponde a Dios. No es nuestro, somos simples servidores. Sí, sí, que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Siervo no necesario, dice la Sagrada Escritura, San Lucas 17, 10. Siervo inútil, siervo no necesario. Hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer. Por eso yo confío en Dios, entrego todo este proyecto de evangelización en manos de Dios. Dios, ya Él a su debido tiempo hará germinar esa semillita, sí, la hará germinar. No será ahorita, ni en un mes, dos meses, ni un año. Él tiene dispuesto el tiempo para que tú y yo cambiemos, sí, para que tú y yo cambiemos. A veces nosotros queremos, uy, pero es que yo me esfuerzo todos los días, predico y predico y veo que nada, nada, no cambia. No, no es el momento y no es cuando yo quiera, no, es cuando el Señor lo tenga así dispuesto. No volverá a Él sin antes haber hecho lo que Él tenga planificado. Ciertamente somos trabajadores del Señor, pero no somos nada, ni el que siembra, ni el que riega. No acuerdas allá de San Pablo, 1 Corintios 3, 6, en adelante. Yo planté, dice San Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. De modo que el que planta no es algo, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. Es así, Dios que hace crecer, pero nosotros tenemos la recompensa. El que planta y el que riega están en la misma situación, nada importante, no. Y Dios pagará a cada uno según su trabajo, eso sí, Dios pagará a cada uno según su trabajo. Nosotros trabajamos con Dios y para Él. Ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. Ánimo, hermanos queridos, en el Señor. Dios quiere que creamos firmemente en su palabra. Sí, en su palabra que tiene poder de salvación. Y tiene poder para hacer lo que Él quiera a su debido tiempo. Lo que Él quiera a su debido tiempo. No podemos nosotros quitarle el trabajo a nuestro Dios. No, ese es el de Él. El nuestro es ayudar, es ayudar a regar la semilla. A regar la semilla. Yo te animo a seguir en este trabajo de evangelización. Y te pido oración por nuestro proyecto. Por el grupo que estamos trabajando en este llevar la buena noticia. Que nos ayude con la oración. Y si está en su disposición, compartir la enseñanza. Suscribirse al canal. De esa manera nos están apoyando. ¿Sí? Para que la palabra de Dios siga creciendo por el mundo entero. Siga cruzando fronteras. Que Dios derrame abundantes bendiciones sobre ustedes. Que les cuide y les proteja de todo mal y peligro. Que la Madrecita Santa los proteja. Los cubra con su santo manto sagrado. Que nuestro Señor Jesucristo el Salvador. Les lleve de la mano. Y su Santo Espíritu. Le asista en cada momento de su vida. Para guiarlos al camino que lleva a la salvación. Amén. Amén. Amén.